Una estampa común durante este foro Zongkwansun 2023 espera a los robos realizando labores u ofreciendo servicios a los participantes en el mismo. Ayudan a mantener la limpieza, desinfectar o servir de guías. Los expositores también han llevado muchos productos robóticos para presentarlos en el foro. Uno en particular, capaz de pintar retratos humanos, ha traído el interés de muchos. Primero toma una foto de la persona y luego empieza a dibujar. Este robot reúne algoritmos de inteligencia artificial que extraen la figura de una persona en tiempo real mediante un modelo de red neuronal. Y después el robot dibuja el retrato de la persona según el modelo. Puede utilizarse en la industria, en el sector servicios y también en investigación. Sus aplicaciones son principalmente en la industria electrónica para ensamblaje, inspección, recubrimiento de adhesivo y bloqueo de tornillos, entre muchos otros. Los robots vienen adaptándose a nuestra vida desde hace mucho tiempo. En escenarios como ayudar a las personas a hacer ejercicios de rehabilitación de extremidades, los robots blandos tienen un valor único por sus características, que también les permiten ser utilizados en ocasiones como preparar el té. Y todo el secreto está en sus pinzas. Nuestras pinzas están fabricadas con un material blando de caucho de silicona, por lo que pueden sujetar objetos frágiles, quebradizos y de forma irregular, llenando así un vacío en el mercado que ahora dominan las pinzas rígidas. También es el último paso en la automatización industrial, ya que es la fijación final que realiza el último paso del procedimiento. La inteligencia que muestran algunos modelos de IA ya es muy avanzada, en algunos casos incluso superior a muchas personas. Sin embargo, necesitan tener cierta entidad para implementarse, y muchos creen que la robótica es el campo perfecto. Creemos que la inteligencia artificial general tiene que depender de ciertas entidades. Hay un término muy popular en el campo de la robótica y la inteligencia artificial que se llama inteligencia encarnada. Inteligencia encarnada significa que el modelo tiene que tener una entidad que lo lleve, que se materialice en el entorno para que pueda entender mejor lo que le rodea el mundo y a las personas. Así que creo que la inteligencia general y la robótica estarán estrechamente unidas en el futuro. Al entrar en el siglo XXI, la innovación científica y tecnológica ha entrado en un periodo activo sin precedentes. La ciencia y la tecnología tienen influencia tanto en el desarrollo nacional como en el bienestar público. En el foro Zhongguanchon 2023, se muestra que los avances alcanzados en terrenos como la inteligencia artificial y la robótica pueden ofrecer mejores apoyos para la vida y el trabajo de la humanidad. Además, brindan más posibilidades para la investigación y desarrollo futuros. Wenxian, CGTN, en español, Beijing.